Bueno, pasando ahora a noticias locales, nueve policías heridos, vehículos oficiales rotos, cuatro personas arrestadas y varios residenciales de arecibo ocupados por la uniformada. Ese fue el saldo esta madrugada de un operativo policial que culminó en Motín. Aixa Vázquez tiene la reseña. Los residenciales Ramón Marín, Solá, Trina Padilla de Sanz y Seno Gandía amanecieron sitiados por la policía. Se acabó el abuso. Los complejos de vivienda pública ubicados en el sector El Coto de Arecibo fueron escenario anoche de un motín cuando efectivos del denominado Grupo de los 100 de la región noroeste intentó entrar a realizar un operativo en busca de drogas y armas y los residentes lo impidieron. Son esperados a tiros y lanzándole botellas, pedazos de acero, piedras y destruyeron cerca de ocho vehículos y hay aproximadamente diez compañeros heridos dentro de lo que fue la intervención. En este vehículo oficial se observan orificios de proyectil, pero la versión de los vecinos es distinta. Aseguran fueron los uniformados quienes primero dispararon. Abusaron porque si ellos hubiesen venido con calma, menos mal, ellos vinieron a darle a todo el mundo. Kevin Martínez Ruiz fue uno de los agredidos por los policías. Le tomaron siete puntos de sutura en la cabeza. El joven de dieciocho años y quien fue uno de los cuatro detenidos por el motín asegura los agentes interrumpieron de forma violenta una actividad que realizaban en memoria de dos adolescentes vecinos de aquí asesinados el pasado domingo en un negocio del barrio Sabana Hoyos de este pueblo. Los guardias llegaron de los otros, se sacaron el cajo con la música donde nosotros estaban despidiendo a los hermanitos de los otros y los guardias llegaron sin placa, con las pistolas en manos. Ellos llegaron activados con más ganas, tirando, castrayando a todo el mundo y pues nadie se iba a dejar y todo el mundo, hubo guerra allí. Aunque la incidencia de asesinatos en este complejo de residenciales públicos no ha sido significativa en los pasados años y la policía tiene información en el sentido de que muchos de los crímenes violentos que se han reportado en la zona policíaca de Arecibo han sido producto de órdenes que han salido de aquí. Ya son 24 los asesinatos reportados en esta región este año, el doble de los registrados en el 2010 a esta fecha. Unos 50 oficiales permanecerán en todo el complejo de vivienda indefinidamente, lo que ha generado opiniones encontradas de los residentes. Yo tengo muchachos menores ahí, ahora mismo no fueron a la escuela, pero se acuelvo para que no les fuera a pasar. ¿A que les brinde algo de seguridad? Espero que sí, que están muy bien que estén ahí. ¿Por qué? Pues porque aquí, pues, como ellos vienen tan así, tan agresivos y repartiendo fuertes, pues, se van a defender aquí, se van a defender. Ahí, ¿sabas qué es Noticentro? Gracias. Gracias.